Bueno, corillo, estoy aquí echando gasolina porque vamos para la finca de Lía. Ahí tenemos a Juguín. Ahí, ya tú sabes. Estamos aquí echando gasolina. Se supone que no grabe mientras eche gasolina, pero... Muchos se están preguntando, mera, que estoy grabando, grabe mientras está echando gasolina y eso. Es verdad, es verdad. Esto es un irresponsable, ya echando gasolina, grabando. Mira, pero venga, que explotamos, explotamos, ¿verdad que no? Hacemos boom. ¿Verdad que no explotamos? Hacemos up. Así que, ya tú sabes, vamos de camino para ahí bonito. Estamos en Santa Isabel ahora mismo. Y vamos para allá, vamos a ver qué nos depara el destino. Hay un río ahí, todo. Yo no sé si meterme porque es que yo odio meterme y está el acito mojado, en plegostado. Pero tienen las cosas ahí. Sí, este, Juven trajo un gistro para meterse. Yo traje todo, papi, yo traje todo. Para cogerse de las nalgas. Sin miedo, ay, sin miedo. Vamos para allá ahora. Estamos activos, ya desayunamos, ya desayunamos unos sanguichitos ponceños. Ahí está Juven. Mira, ahí está Lía, ahí está Lía. Se levantó. Uy, mira ahí el ping. Oye, estamos grabando el camino hacia allá, papá. Ok, mira. Allí nos encontramos. Dale, pues dale, vamos de camino. Vamos para allá. ¿Dónde es esto? Estamos en Santa Isabel. Estamos en Santa Isabel. Ya vamos de camino para allá. Está bien. Mira qué lindo es ese puente. No, tú sabes lo que pasó aquí. Mira el río. No, tú sabes lo que pasó aquí. Parece que este río se cayó con la tormenta. Mira. Guau, mira, estamos pasando por aquí por un río hermoso. Esto se cayó, miren. Aquí está. Y es un río que parece que lo pusieron nuevo después que pasó el huracán marido. Exacto. Parece Puerto Rico. Puerto Rico. Así que seguimos por ahí. Miren qué lindo es Puerto Rico. Qué es Switzerland. Mira, graba para acá. Qué es Switzerland y Switzerland. Estamos en Puerto Rico, corillo. Así que la gente esa come mierda que pagan 2,000 pesos por ir a Switzerland y un vuelo con hotel y todo eso. Estamos aquí en Puerto Rico. Vengan para acá, para el área sur, para las montañas. Miren, miren qué lindo es esto. Miren cómo está la curva aquí. Pero procura no comer antes de subir las curvas porque vas a vomitar con cojones. Así que estamos activos. Vamos para la finca allá de Elia White Lion que compró allá como un cojón de cuerda. Él nos ganó en cuerdas porque nosotros tenemos más poquitas cuerdas. Pero él tiene ahí un cojón de cuerdas. Vamos a ver. Y dice que tiene un río ahí con piraña y toda la pendejada. Vamos a ver qué pasa. Ando con Rubén. Mira, Rubén está asustado porque yo estoy aquí guiando. Está irresponsable. Mira, estoy guiando y grabando. Bueno, papi, pero si esto tiene una pantalla de frente. Eso tiene una pantalla de frente. Exacto. Ay, que estén mis bacalaos. Compracámara que no sabe cómo funciona. No sabe que la Compro 11 tiene un monitor de frente ahí. Sí, pero claro, cómo no lo voy a ver si eso está ahí. Entonces se atreve a arriesgar a uno aquí en las curvas, grabando para el frente. Me siento bien contento porque Yancha ha tomado la iniciativa igual que yo de visitar a esta gente que tiene finca. No solamente eso, Yancha también fue a la finca de Manny Manuel, la pasó súper brutal. O sea, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo de ese zumo, de los conocimientos de ellos, de sus familiares que tienen finca. De verdad que esto es una diversión. Esto es como si fueran unas vacaciones, pero de aprendizaje y de mucha sabiduría. Estas son las curvas que nosotros estamos agarrando ahora mismo. Mira, graba para allá, mira. No, 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 no. No, 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 vi. Óyeme. Mira eso. Yancha, cómo tú te sientes mejor, de verdad. Cuando tú conoces tu isla que te la disfrutas. Yo creo que el feeling es diferente. Que, bueno, pues vamos de vacaciones. Mira, nosotros estamos viviendo en una isla tan brutal que tiene playas, tiene ríos, tiene montañas. Ay, cabrón, yo no sé por qué la gente coge de aquí, de Puerto Rico, se van a otros sitios iguales con playas. Un ejemplo. Ah, me voy de Puerto Rico para República Dominicana. Está bien, sabemos que es República Dominicana, la comida es más barata, es de esto. Pero, cabrón, tenemos las mismas playas, tenemos, ¿me entiendes? Es verdad que es un poquito más caro aquí, pero si tú vives aquí, te despiertas de tu casa, te montas en el cajo y te vas para allá, para Guadilla, Isabela, Rincón, las playas, ¿me entiendes? O coges el ferry y te vas para allá, para el bote, para allá, para Vieques o algo. No hay que viajar. Puerto Rico está muy cabrón y si te conoces los ríos que te puedas ir a meter, que no sean ríos que tengan vilarcia, enfermedades, porque obviamente ya no se puede meter en cualquier río. Pero un río que esté bien para arriba, pues te puedes meter, no tienes que viajar, ¿me entiendes? Ahora, si yo viajo de aquí de Puerto Rico, yo me voy para Londres, para Argentina, Chile, lugares que no tengan el mismo clima o algo, ¿me entiendes? Pero me voy yo de aquí de Puerto Rico y para República Dominicana. Miren estas curvas, miren esto, como es decir, mira. Mira esto. No, papá, las curvas mierda, los barrancales, ¿eh? Ya tú sabes, nos fuimos. Ahí llegó Elías. Estamos aquí esperando a Elías, pero miren este hermoso palo de flamboyán. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, miren. Esto, nosotros veníamos, lo arrancábamos. Lo abrías aquí. Y habían unos gallitos adentro. Pero si es más grande, mejor. Porque tú venías, lo abrías. Tú cogías estas dos cabecitas y uno en la escuela y otro en el otro, ¿verdad? Y entonces tú cogías y empezabas a hacer así. Y el primero que se le fuera la cabeza, perdía. Esto era algo que nosotros hacíamos en la escuela acá en Ponce. Yo no sé, ¿tú no hacías eso allá? No, porque ustedes jugaban. Por razón no hay flamboyanes, flamboyanes. Ah, es que para el tiempo de Rubén no existían los flamboyanes. Existían los palos de los dinosaurios que, este... Miren esta hermosa vista. Bueno, Corillo, con la mala suerte que tenemos, pues llegamos. Con la suerte, nos llegamos a la suerte. Mira, aquí está lloviendo. Tenemos a Elias ahí al frente en el jeep. Llegamos a la finca. Miren este llano, qué lindo. Sí, ma, ¿dónde está? Ah, porque ahí está el río, papi, con las cascadas. Ok, estamos activos. Vamos allí, vamos allí. Espera la cascada de Elias allí. Eh, qué lindo que es. Ah, mete pa'l carajo. Ahí está el río. Ahí está el río, guava. Ok, Corillo, llegamos aquí a la finca de Elias. Y miren, ya Elias tiene los materiales para la casa. Miren los materiales de la casa de Elias. Ya ahí tiene para las paredes, tiene, ¿verdad? Aquí están las paredes, las puertas. Ya está todo, ¿me entiendes? Ya la finca de Elias está ready con los materiales. Tenemos a Elias. Y miren lo que hay aquí. Elias le está tirando una señal a JQ y Máximen para que vuelvan a la compañía. Ahí tenemos un castrillo. Elias, habla claro. Eso es. Ya tú tienes la firma para JQ y Máximen para que vuelvan, ¿o no? Ya tú sabes, los astrilleos. Así que ahí está el tejeno JQ y Máximen ya está aquí. ¿Qué pasa? Ya está ahí. Te voy a explicar lo que pasa. Es que Elias coge y llama a los cantantes primero para pasar la prueba. Los trae para aquí primero y dice, oye, hay que limpiar el río. Y después vamos a grabar a ver si pueden o no. Si tienen empuje para cantar. Ahí está, mira. Entonces la de Wizo, mira, tiene la neverita allí de Wizo. Acabamos de llegar aquí a la charca. Que por lo que estoy viendo tiene pescado. Miren. Esta es la charca de la finca de Elias. Allá hay otra allá arriba. Y esta es la primera vez. Como pueden observar, se están limpiando ahí las cosas. Esta cabrón, la verdad. Nada más con esto. Esto está en la madre. Ella está bien cuidadita, bien trabajadita. Él me dice que estaba bien jodida cuando la cogió, pero miren, ya la han limpiado y todo eso. Elias castrillando. Ya tú sabes. Yo no sé si van a imaginar que iban a ver a Elias castrillando el río. Mira, cuidado con las Air Force, por favor. No, no, estas son Air Force de campo. Ah, son de campo. Sí, estas son. Ok, sí, sí. Si ves, tienen la... Ok, ya. Todo es brown. Ya, entiendo. Pero mira. Todo es brown. Ahí está Elias, que está buscando bruquenas. Air Force 5. Vienen ya mismo. Buscando bruquenas con el castrillo. 5, la finco. Así que estamos activos aquí. Mira, Rubén está allá. Yo no sé qué está. Mira, no vayas a medar ahí, que ese medio cae acá abajo, por favor. Estamos limpiando la finca, no la queremos contaminar. Así que ya tú sabes. Sí. Esta es la otra charca que está aquí con otro. Con otra cascada. Miren esto. Esto es el paraíso, Corillo. Aquí estamos. Ahí va a estar la casa. Acá están los ríos, la charca allá. Así que ya tú sabes, estamos aquí. Directamente desde Puerto Rico. Aquí tenemos a Momia, que es un talento nuevo. Y una de las cosas que no podemos hacer es traer una Air Force blanca para la finca. Porque miren lo que pasa. Miren. Enseñame las Air Force. A ver, álzala. Eso no se puede hacer. Miren, miren, miren. Yo quiero ese bosque en mi finca. Así que Momia, ya hoy aprendió que no se trae Air Force blanca para la finca. Papi, acabamos de llegar a una parte que yo no sé qué hay para allá arriba, pero yo no sé. Ahí hay una cascada por allá arriba. ¿Tú has metido un dron para acá adentro? Todavía. ¿Todavía no has metido un dron? Para cuando... Ok. Tú sabes, estamos maquillando a la... Papi, estamos descubriendo... Aquí, como puedes observar, mira, aquí tenemos las diferentes capas de los años que tiene esta finca, ¿ves? Esta finca es hace 400.000 años antes. ¿Ves? Como puedes observar, y llegamos aquí. Aquí hay otra charca también. Elías se acaba de convertir en el productor que más charcas tiene en Puerto Rico. ¿Tiene? ¿Tiene? Dos charcas. ¿Tiene? ¿Cuántas charcas tiene? Tiene ocho. Ocho charcas. Ocho charcas. Yo apenas en la finca mía tengo dos charquitas. Tiene como 20 cascadas. Y pues ya tú sabes, así que vamos a ir visitando a los finqueros poco a poco. Nos dicen que Lennox tiene una finca también. Ya fuimos a la de Rubén. Entonces ahora tenemos que llevar a Elías a la de Rubén y tiene que visitar también a la mía allá en Ajunta. Así que ya tú sabes, estamos comprometidos. Rubén dice que las piedras estas rositas son las que traen oro. Cabrón, no digas eso. Legalmente, legalmente. Estamos en la finca de Elías. Si yo rompo esta piedra y sale oro de aquí, ¿a quién le pertenece? Eso es un invito. Primero que es un invito tuyo. ¿A quién le pertenece? Segundo, esas piedras que están ahí pertenecen. Como es parte del río, eso es de recursos naturales. Ok. Pero si encuentro oro. Pero hay un nicho que como está dentro de la finca hay que ver como quiera. Ok. Mira, ya Elías está buscando oro ahí. Ya Elías no me importa el que necesite agua aquí. Ahí está. Como pueden observar, la voy a dejar ahí. No la voy a romper por si acaso para no entrar en discordia aquí. Que no vaya a haber una pepa de oro ahí. No, no, no. No vaya a llegar a la Ponce y yo y me desaparecí porque Elías. Esta arena es una ardasquita. Yo no tengo oro, pero esta arena es la que yo tengo. Mira acá, tú te compraste una maquinita de oro, ¿verdad? Yo tengo una maquinita de metal. ¿De metal? De metal, para que la compré para disfrutármela. Pronto, vamos a estar buscando oro. A ver si encontramos una pepa. Lo que pasa es que, te voy a explicar algo. Uno relaja con esto, pero en esto, mayormente en estas fincas grandes de 60 cuerdas, entre la mía, puede ser la tuya y ancha, hubieron estos puertorriqueños que obviamente, secretadamente, escondieron sus tesoros, las cosas más valuantes como prendas, a veces visitando entonces caen relojes, sortillas. Y uno chistea de eso, pero hay gente que se dedica a buscar eso y han encontrado bastantes cosas interesantes. Mira, aquí tenemos la bruquena. Esa es una de las mascotas que tiene aquí Elía, en el río. No sé, que no las podemos maltratar ni tocar porque, ya tú sabes. Y acabo de ver una bruquenita. Vamos a ver si la puedo coger. Mirenla aquí. Mira, cogí una bruquena. Mirenla aquí. Espero que no me muerda la cabrona. Una bruquenita que acabo de coger, como pueden observar. Miren la boquita. Esta boquita, si me pica, sabes que voy a gritar con cojones. La voy a soltar acá, para que tenga una mejor vida. Déjame enseñársela el corillo, para que vea la bruquena que cogí. Por si acaso, yo creo que le faltaba esa boquita. Esa boquita yo no se la arranqué. Ahí está. La voy a soltar aquí, para que... Ahí está. Dale. Dale, mi amor. Mira, un sapito, mira. Un sapito ahí. Mírala aquí. Mírala ahí, la bruquenita. Hay un sapito aquí. Mira, se fue. Adiós, bruquenita. Tira. Yo no sé de qué manera, hermano. Cuando el puñón abrió la maleta, salió una culebra. La mató. Pero esa culebra vino de Tennessee, hermano. Yo tengo 10 melombieros de Tennessee. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un sapito. Un sapito. Un sapito. Tú sabes que si te mea, te da la bruca, hermano. Ay, por favor. Mira, Rubén, ¿estás asustado o qué? Yo, cabrón, ya estoy asustado. Lo que pasa es que, mirad esto, yo estoy con una camisa ancha. Están cayendo los truenos. Si nos alejamos un poquito más, pues va a ser un poquito más riesgoso subir, más duro para acá arriba. Ay, Rubén, pero tú estás con mucho... Ay, que no, que tengo finca. Cabrón, cabrón. Yo voy a caminar desde aquí y estoy asustado ya. No, cabrón, dejé la ropa. No te has asustado, porque es que estoy en ténis. Dejé la ropa del monte en la hueva tuya. No, pero pues. Mira, yo vine con botas. Mira, mira, yo vine ready. Con botitas. Tú lo que estás dedicando a coger más que sapitas y buruquenas allí chiquititas, cabrón. Mira, que en vez de estar gastando en Fortraz, en Putipuerca, en... en motora, en jet ski, que se compren un pedazo de tierra para que puedan disfrutarlo en un futuro con sus familias, para cuando la música se acabe, que puedan disfrutar de esto en paz, sin nadie. Esto vale oro. Ok, Rubén, yo sé que ya tú estás quitado, que no quieres de esto, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a subir sí o no? ¿No se atreve? Quiero sentirme en el aire. Cabrón, si tú llegas allá arriba, yo creo que la ambulancia te va a esperar allá arriba. Mira, cabrón. Yo los reto a irnos por ahí. Espera, cabrón, te voy a decir algo. Mira cómo yo estoy. Esta camisa es para el sol, está cabrón. Ya estoy... No, no, eso tiene respiradero. Olvídate de eso. Esto no tiene respiradero. Es la gorra que tengo. Subir eso está allá bien cabrón, con el calor bien duro. Esta cuesta está bien hijueputa. Y sin agua, por culpa y ancha. No está cabrón. ¿Y por dónde te vas a ir? No sé, yo tengo ganas de regresar por el río. ¿Por el río? Por la sombra seguro es lo más fácil. Pero es que si subes ahí tan, 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 suavecito. Sube para allá suavecito, ya ahí ya está matado. Como quieras vas a tener que subir. Mira, vas a bajar y vas a subir para allá y vas a tener que subir. Cabrón, pero al subir el río que está allí más cerca, subo, me voy por la sombrita tranquilo. Bien, chévere cómo estamos, regresamos y ahí estoy al lado de la cuagua, cabrón. Adoro, verdad. Mira, corillo, estoy subiendo la cuesta porque Juven no quiso subir la cuesta, se quedó allá. Mira, en lo que tú estás hablando, mierda, mira, ya yo estoy aquí en la mitad, mira. Mira, estoy subiendo de espalda y todo, mira. Mira, ya yo voy por la mitad del camino. Mi Juven está cagado que no quiere subir por aquí. Se fue por el río otra vez. Tú sabes lo que es que regresar para atrás por todas esas piedras. Olvídate de eso, mira, ya yo subí la mitad del camino, mira. Elías de tiro y momia también. Así que mira, seguimos subiendo. Puñeta, hoy hice el ejercicio del mes. Necesito una botella de agua. Ay, ya falta poco. Ay, puñeta, estoy aquí descansando. Dímelo. Llegamos. Llegaste. Pero no, aquí está la sombrita, ahí está el líder. Ya vente para acá. Descansando. Así que, estamos aquí jodeados entre montaña, mira. Esto es una finca virgen, aquí no hay vecinos que jodan. Mira, baja la música, mira, verme esto. Porque aquí no hay vecinos. Esto está, virgen. Ya tú sabes. Tenemos elías. Con 53 años. Haciendo trampas. Subiendo. Rubén se fue por el camino más largo. ¿Qué pasó? Hace una parada. Papi, está bien, pero si llegas a hacer esto, el primer día que tú compraste la finca, que viniste aquí. No, ya no lo aguantaba. No aguantaba, pero ya hiciste ejercicio. Y lo bueno de tener una finca es que uno, inconscientemente, está haciendo ejercicio. Porque es lo que tú vas caminando por aquí, cruzando por acá. Y hiciste el ejercicio que tenías que hacer. ¿Me entiendes? Ese es el propósito. Mira, ¿qué pasó? Te vi corriendo por ahí. Ya acabamos ahora, papi. Lo vamos a dejar que se cambie, porque ahora vamos para la segunda parte. Ahora vamos para la segunda parte, ahora vamos para subir y bajar montañas. Venga, papi. Es porque tú tienes los pies mojados. ¿Te metiste por el agua? No, papi. Yo fui por el agua. Yo fui por el agua. Porque por seguridad tenemos agua, hay sombra. Ustedes se mamaron esa cuesta cuando se saca el cadencio. Papi, nosotros vinimos por ahí tranquilito. Yo subí la cuesta. La toquilla, la leticia que está aquí, llegamos igual. Papi, tranquilito. Yo estoy relax. Yo quiero decirle a todos esos nuevos talentos que trabajan en construcción, que estoy dispuesto a escuchar sus demos, podemos llegar a un negocio. Ya saben, tienen que saberle empañetar. Espérale, va a ser el entrega oficial a Elía de algo. Mira, si quieren entrar a White Lion, tienen que saberle empañetar, poner losetas, jalar machete, porque si no, no entran White Lion. Eso va a ser ahora un requisito para estar en la disquera, así que ya saben. Pero Elía, ¿qué tú crees? Eso es la que hay. Así estamos. Estamos aquí con jica miel 100% natural, así que Corillo está disponible en todos los Walmarts, en algunos econos de Puerto Rico y pronto en varios supermercados que no están. Cabrón, esa mierda es orgánica, esa mierda es fina, hermano.